Dejame un beso que me dure hasta el lunes Comienza el fin de semana Dejame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Dejame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apagara de mi Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llegas te vas Siempre que llegas te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para que amanece el tormento Dejame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para que amanece el tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para que amanece el tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso ¡Ay, qué rico, mami! ¡Fuera de rica! ¡Fuera de rica! ¡Fuera de rica! Para quererte, para soñarte Para que amanece el tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para que amanece el tormento Déjame un beso grande, déjame un beso inmenso Para quererte, para soñarte, para que amanece el tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Un beso inmenso ¡Ay, qué rico, mami! ¡Fuera de rica! 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 ¡Fuera de rica!